Buenas tardes, pueblo de Venezuela, parlamentarios, camaradas, compatriotas, al pueblo y a usted, Vicepresidente, quien preside en este momento, le digo que como guaireña, varguense, de verdad, un honor apoyar este acuerdo, de trasladar a nuestro insigne pintor, reconocido internacionalmente, universalmente, como el pintor de la luz. Un hombre que, para los artistas, quienes hoy son reivindicados gracias a la revolución, porque es bueno recordar que nuestro querido Armando Reverón, lamentablemente, fue víctima en su momento de la burguesía, quienes no apoyaban en un momento determinado a talentos como fue Armando Reverón. Que lo llevó a la miseria. Con tanto talento, con tantas obras, y no consiguió una mano, amiga, para apoyarlo. Es en este proyecto revolucionario, donde a todas las instancias es reconocida, no nada más los artistas, los deportistas, los cultores, los campesinos, a todos y a todas los sectores que existen en nuestra tierra. Es importante resaltar que en Vargas también, en honor, Armando Reverón, tenemos un liceo, del cual me siento orgullosa de haber estudiado hasta el tercer año, el liceo Armando Reverón en la parroquia, hoy Urimare, en Ubaracarumbo, donde vivía nuestra camarada Gladys Requena, cerquita de la casa de Gladys. También tenemos una casa del artista, de la casa que recoge a todos los pintores y escultores en la calle Los Baños, en honor a nuestro Armando Reverón, en la calle Los Baños de la parroquia Maiketía. Pero también es importante resaltar la preocupación de nuestro gobierno, quien en el año 2014 aprobó los recursos para la nueva construcción del museo del Castillete en Macuto. Eso solamente en la revolución. Por eso, ahora sumándonos a esta solicitud que nos hace nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre valiente, un hombre patriota, nos sumamos, no nada más los guaireños y varguenses, no, sino todos los patriotas, escultores, los artistas y el pueblo general para rendirle tributo a un hombre que con su pincel nos llevó nuestras muñecas de trapo, nos llevó a reconocer el litoral central, nos llevó a reconocer el sol, la luz, como la llamaba, el pintor de la luz. Y hoy por hoy, después de 125 años de su nacimiento, nos unimos a esa celebración de los artistas en honor a Armando Reverón de que se han trasladado sus restos al Panteón Nacional donde están los héroes, heroínas de nuestra patria. Por lo tanto, nos sumamos a este júbilo en el día de hoy aprobando este acuerdo que sabemos que lo vamos a hacer con el corazón a un hombre, a un pintor, a un cultor que llevó por sus lienzos, con su pintura y sus obras lo que significó Venezuela y sobre todo el mar del litoral central. Gracias por ello y aplaudimos este acuerdo y sabemos que Vargas lo celebrará con mucho gusto. Gracias. Es todo, presidente.